El regidor, escucho que el ayuntamiento y el consejo de regidores carecen de moral y que se han convertido en un total negocio. ¿Qué tiene que decir? Ciertamente él encabeza el negocio del ayuntamiento. El que no tiene moral es él. Porque él es fruto de un acuerdo que nosotros como PRM lo llevamos en una boleta que él no tenía la más mínima posibilidad de ser regidor. Sin embargo, el PRM lo lleva en una boleta, sacrifica a sus dirigentes y lo trae en una boleta. Y él después que ha cogido el cargo, ha cogido eso como un oportunismo. Si aquí hay corrupción, lo encabeza él y su partido. ¿En torno al 2 y 2? ¿Qué tiene que decirnos? Eso es materia de discusión en otro escenario. Hoy estábamos en esto. El partido ha elegido a la doctora Evelin de la Cruz. Los regidores del PRM han votado conscientes para eso. Y los aliados también. Ahora, vamos a ver de quiénes que estamos aliados. Porque hay una regla ahí que decía y dice que el presidente del ayuntamiento debe ser del partido que postula el síndico con sus aliados. Sin embargo, la regla de oro fue violada por los mismos aliados que tenemos aquí. ¿Qué le parece la postulación del actual presidente? Cuchito se atracenó él mismo y traicionó su principio, su moral y su dignidad. Cuchito no nos representa ni nunca nos ha representado. Por eso nosotros nos arrepentimos de traerlo aquí. Sorprende a la población la repostulación del actual presidente de la sala, la Miguel Ángel Díaz Alejo. ¿Tiene que ver con los acuerdos previos? Claro, no nos sorprende porque todo se puede esperar. Pero nosotros esperábamos que los dos votos del partido reformista fueran en blanco ellos. Si no le gustaba la candidata que presentó el PRM, haciendo acopio a la regla de oro y a que son aliados, lo que debieron hacer fue votar en blanco. No traicionarnos a nosotros en esa parte porque el PRM confió en ellos. Le dio a la vice sindicatura, le dio a un regidor y le dio a dos regidores. Y nosotros los PRM que buscamos los votos estamos afuera. ¿Acusa usted a los dos integrales del partido reformista de traicionar los lineamientos? La palabra traición no la uso. Deslealtad. No fueron leales a un acuerdo que tienen con nosotros y al sacrificio que el PRM llevaron en la boleta.